Bueno, buenos días a todos. Soy Daniel, del Instituto Ideas, y hoy simplemente quería agradeceros que estéis aquí, porque os vamos a explicar lo que es el Plan de Innovación y Emprendimiento de la UPV. Pero antes de empezar y presentaros a todos los ponentes, me gustaría agradecer a la escuela la posibilidad que nos ha dejado de comentaros toda esta iniciativa, y le doy la palabra al director de la escuela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos a vuestra casa, que ya sois todos de la casa. Bienvenidos a este espacio para compartir durante este breve espacio de tiempo, un par de horas más o menos, pues lo que supone, como ellos han dicho, el Plan de Innovación y Emprendedurismo de la Universidad. Bien, yo, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Ideas y a la Fundación Globalidad y Economía, no me acuerdo el nombre, la oportunidad que nos dan para que estéis hoy todos aquí, para que el centro, la escuela, sea protagonista de un tópico, de una idea, valga la redundancia, que ahora impregna todo. Innovación y Emprendedurismo son dos palabras que ahora se utilizan para todo. Parece como si nunca hubiéramos innovado y nunca hubiéramos sido emprendedores, cada uno en su nivel, yo creo que eso ha existido de alguna manera, pero en un momento de crisis económica, pues parece que sea la salida para resolver nuestros problemas. Yo defiendo que la innovación y el emprendedurismo no se resuelven con una asignatura en clase, sino que tiene que ser algo que impregne el aire y que esté en un contexto determinado y que uno lo pueda respirar. Si en algún lugar en esta universidad se puede innovar y se puede emprender, para mí es en informática y que me perdonen el resto de titulaciones, lo puedo decir aquí tranquilamente. Pero no solamente es una idea que tengo yo, sino es algo que realmente es real. Hoy, esta mañana, he estado en otro evento en Bellas Artes, que es una acción que estamos haciendo, promoviendo para que las artes y la tecnología se junten para hacer cosas, y estaba la vicerrectora de alumnado y nos ha dicho que en el espacio que en la casa del alumno se ha destinado para Emprendedurismo, todas las empresas que están apareciendo por allí tienen una componente informática. Siempre hay gente de ingeniería informática allí. ¿Por qué? Pues muy simple. Es decir, la tecnología está permitiendo hacer cosas que hasta hace un poco de tiempo no se podían hacer. Voy a permitirme decirlo de otra manera. La informática está permitiendo hacer cosas que hasta hace tiempo no se podían hacer. Y otros ámbitos están valiéndose de ello y nosotros, desde la informática, tenemos que valernos de ello también para crear, para innovar, para seguir adelante. Entonces, no es solamente una idea, un pensamiento, sino que es un hecho que se puede constatar viendo lo que está sucediendo y las acciones de emprendedurismo que están apareciendo. Yo me alegro, repito otra vez, de que estéis hoy aquí, de que todos estéis y hayáis venido a este evento, que ello sirva para ir creando ese contexto de innovación y emprendedurismo que, como digo, no se aprende en una única asignatura. Tiene que estar impregnando todos los momentos de vuestro paso por la universidad. Muchas gracias y nada, os dejo la palabra y que empecéis la jornada. Perfecto. Gracias. Más que contándose a nivel institucional, ¿qué es eso del plan? Os voy a ir haciendo algunas preguntas, a ver si este va, ¿se escucha bien? Bueno. Pues nada, nosotros somos el Instituto Ideas. Lo primero, ¿quién conoce el Instituto Ideas? Que levante la mano. Vale, o sea que tengo que hacer menos presentación porque más o menos lo conocéis. No sé si hay pasado con eso. Sí, no te lo conocéis. Vale. Como os decía, antes de hacer la parte más institucional, os cuento un poco y vamos a charlar. Vale, tenéis tres opciones. ¿En qué curso estáis? Bueno, habrá de todo, supongo, ¿no? Tres opciones. La primera es trabajar para alguien. ¿Quién trabaja para alguien? ¿Quién está trabajando ya para alguien? Una persona. César también. Bueno, ellos son emprendedores también. Una persona. Bien. Siguiente opción, emprendedor. ¿Quién es emprendedor? Que levante la mano para hacerme una idea de cómo está el tema. Vale, ¿el resto que sois? Es que no lo tengo claro. Bueno, luego lo vemos. Luego lo vemos. Bueno, pues, porque hay otra opción. Hay otra opción que es la siguiente, que es que te haya tocado la lotería, padre-madre rico y todo eso. Si estáis aquí, creo que la tercera opción la eliminamos y solo os quedan las dos de arriba. ¿Vale? Como sabéis, la de la izquierda de trabajar para alguien ahora está difícil. Ahora está difícil. Y eso que en informática, por lo que hablaba, pues, está mejor que en otros sitios de la UPV. Pero, bueno, son las tres opciones. Entonces, nosotros nos quedamos con la parte de emprenderte, una idea y lanzarla al mercado. Vale. Ahora, ¿este chico quién es? Marzuckenberg. Uh, Marzuckenberg. ¿Cuál es la diferencia con vosotros? ¿En qué se diferencia a vosotros, Mario? ¿Qué es feo? Yo he visto por ahí a alguno feo, eh, o sea, desde el respeto, desde el respeto, pero a alguno feo he visto por ahí, incluso. No. ¿Qué es la diferencia de vosotros? ¿Que tiene pasta? ¿Cuando empezó tenía pasta? No. No nos vale. Más cosas. ¿Que es americano y? Llegó pronto. Y llegó pronto. ¿Que es americano? ¿Algún americano en la sala? No. Nos podemos meter con ellos. Bien, sí, es americano. Entonces, sí, es una diferencia. Entonces, ¿quiere decir que hay un entorno en América diferente para emprender? Podría ser, ¿no? ¿Tú hubo una idea brillante? ¿En esta sala no tenemos ideas brillantes los que habéis levantado la mano de emprendedores? ¿Tú has dicho que así con la cabeza? Bien. O sea, que no nos diferencia tener ideas brillantes. Sí, más que tampoco. Yo creo que redes sociales. Dredes sociales había muchísimas. Seguimos. Me viene muy bien, César. Porque en Estados Unidos, el dinero y tal cual. ¿Qué tiene que venir? Este chico que también tiene otro nombre fácil de pronunciar, que es el fundador de The Twenty. ¿Y qué es lo que hace? Gracias. Que lo he dicho por ahí. Copiar. Correcto. Ah, pues bien. No tengo un boli para darte, pero muy bien. Copiar, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las ideas, bueno, valen, pero también se puede hacer de muchas maneras. Hay muchas redes sociales. ¿Sabéis? Dices, Estados Unidos hay un entorno, efectivamente lo hay. Pero bueno, este chico también consiguió dinero de España. Algún fondo consiguió. Y lo vendió por 70 millones. ¿Verdad que no lo vende él y se queda con los 70 millones? Que él estaba dentro de una parte pequeña que me lo comentaba el otro día. Juan Luis, no sé si sea un 5% de 70 millones. No está mal. Dices, oye, va, va, la cosa va bien. Un 5% de 70 millones. Lo que os decía, que no está tan mal. Que estamos mal y que en Estados Unidos es muchísimo mejor. Sí, pero que todos podemos tener ideas brillantes. ¿Y este quién es? Este es Homer, ¿no? Pues es vendiendo cerveza todo el día, espera que la vida le vaya llegando y que las cosas le ocurran. De vosotros depende. Tener un poco esa actitud, ¿vale? O decir, oye, voy a ser emprendedor, voy a tener iniciativa hasta en clase, hasta cuando trabaje para alguien, como es tu caso. Que a lo mejor no te dejan. Si estás en una empresa que no te deja, que puede ser, que las hay muchas, pues tienes un problema. Pero si puedes, puedes emprender a intraemprender dentro de las propias empresas. Entonces lo que os planteamos es que miréis el mundo de una manera diferente. Que esto es muy bonito de decir, tenéis que mirar el mundo de una manera diferente, emprender y todo eso. ¿Cómo se hace? Pues nosotros intentamos en instituciones predicar con el ejemplo. Pues gente que ya lo ha hecho. Gente que estaba sentado hace unos años como vosotros, que son los chicos de Okode. Es una empresa que está alojada en, al final, en la tierra de Mordor, en la CPI, que estamos al final, en la tierra de Mordor. Si llegáis hasta ahí, si lo habéis conseguido alguna vez. Pero bueno, ahí estamos y entonces estos chicos estaban alojados, tenían una empresa, estaban estudiando aquí. Y bueno, pues se han ido transformando y hacen aplicaciones. Han trabajado para Heineken, para Ikea, más ejemplos. El ITB, ellos trabajan en el tema de Business Intelligence, es un chaval, porque es verdad que tiene, no sé si ha llegado a la treintena, pero está en veintipico. Y lo que ha hecho es desarrollar, también de aquí, efectivamente, intentaremos que todos los ejemplos sean de aquí o hayan pasado por aquí. Que veáis que otros lo han hecho, o sea, que se puede hacer. Y no eran ni más guapos ni más, nada, se puede hacer. Ellos lo que pasa es que ahora se han dado cuenta que en España está complicado el tema de cerrar un presupuesto. Se han ido a Chile, están vendiendo bastante en Chile, porque ahí cuesta mucho menos el tema de cerrar. O sea, que esto es global, hay una globalidad que existe y es real. Luego, claro, si siempre hablamos de tecnología, es verdad que en esta escuela hay que hablar de tecnología, pero también tenemos otro tipo de emprendedores en el Instituto Ideas. ¿Conocéis el carrito este de Monorchata? Vale, pues esto lo habréis visto. Yo siempre pienso en los chavales, siempre lo digo en las charlas, pero pienso en estos dos, los emprendedores, cuando a sus padres, cuando estaban terminando la carrera, le dijeron, oye, que quiero montar una empresa para vender horchata. Claro, los padres dirían, madre mía, que hemos hecho mal, o sea, os hemos pagado la carrera, todo rollo, y ahora me vienes con estas. Entonces, lo que sí que es importante es que han transformado un sector tradicional y le han dado una vuelta, y han innovado esto que dices, que son sectores que ya no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. Bueno, ahora, ya que os cuento y nos conocemos un poco más, os digo qué es lo que hacemos en concreto. Para no pegaros un rollo tremendo, os pongo un vídeo de un minuto y pico, y así seguro que no les quito tiempo a los más importantes que son los emprendedores que luego os voy a ir presentando. Por favor, interrumpidme lo que queráis, no hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si habéis visto que estamos en la CPI, lo que hacemos es básicamente, si tenéis alguna idea y la queréis llevar a la práctica, y nos ponemos con vosotros, os asesoramos de manera gratuita, el único requisito es que seáis de la UPV. No hace falta que todo el equipo sea de la UPV, ese es el único requisito. Os venís a la tierra de Mordor y si os da miedo llegar hasta el final, lo que podéis hacer es quedaros en el espacio emprendedor que tenemos en la casa del alumno. No sé si habéis pasado por la casa del alumno y habéis visto que pone espacio emprendedor. Pues ahí hay gente trabajando que son emprendedores, en este caso de hecho hemos invitado ahora a Bitbrain, que están ahí trabajando en un espacio de coworking y han creado ya su empresa y están en ese espacio que les hemos cedido, la universidad ha cedido para que podáis desarrollar vuestro trabajo. Y eso es el StartupV, lo tenéis en la casa del alumno. Lo que os decía, el Instituto de Ideas, cogemos vuestra idea, la pasamos por el filtro de una serie de técnicos que os van a ayudar con el plan de empresa, os van a dar contacto para que conozcáis el tema de Plug & Play, el tema de Business Booster, inversores, formas jurídicas, todo lo que tiene que ver con la empresa. Y eso lo hacemos de manera gratuita, entonces solo tenéis que llamarnos o pedirnos una visita y os contamos todo lo que hacemos. Cosas concretas que os podemos ofrecer a día de hoy y en tiempo ya casi récord, si alguien tiene ya la idea y ha desarrollado, tiene un poco del plan de empresa, el día 12 de noviembre terminan los premios del Instituto Ideas. Premiamos tanto proyectos que todavía no son empresas como empresas ya constituidas. Si alguien se anima, está todavía a tiempo y además le podemos ayudar a presentarse, le podemos ayudar a hacer este plan de empresa que lleva su tiempo. Cosas concretas, el día 15 de noviembre, es decir, el jueves que viene, está el día de la persona emprendedora de la Comunidad Valenciana. Ahí nos juntamos todos los que tenemos que ver con el mundo del emprendedor y hacemos un montón de actividades todo el día. Os lo aconsejo si sois emprendedores, sobre todo porque vais a hacer mucho networking. Y además hay una actividad que coordinamos nosotros que es el Winit Programadores. Y lo que hacemos es juntar a las empresas que os necesitan y a vosotros que podéis ofrecer un servicio. Debéis de ser empresa, pero si estáis autónomos o ya habéis trabajado para alguna empresa y queréis ir a ese día, lo que vais a tener es la posibilidad de una empresa que os diga qué es lo que quiere y vosotros hacer negocio. Es de 4 a 5 y media y lo que tenéis que llevar es inscribiros en la página web. Os metéis en EmprendemTunes y buscáis la actividad Winit Programadores. Os inscribís si os interesa y lo que haréis es la posibilidad de trabajar por una empresa en un proyecto concreto. Más cosas. El I-Martes Emprendedor, 11 de diciembre en Bancaja, en la Fundación Bancaja, vamos a hacer una jornada de apps, o sea, de gente que ha trabajado en apps. Si os interesa, todavía no la hemos lanzado públicamente, pero ya os lo adelanto. Entonces será el 11 de diciembre y ya de todas formas se lo pasaré a la escuela para que os lo digan. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto es lo que nosotros un poco hacemos. Cuando venís al Instituto Ideas o cuando estáis pensando en eso de emprender, tenemos un montón de excusas para emprender. Es decir, es que no tengo dinero, es que en Estados Unidos hay mucho más espíritu emprendedor. Lo que hacemos en el Instituto Ideas es pegaros ese pequeño empujoncillo, por no decir patada, para que os lancéis. Porque a veces simplemente poniéndose en un entorno de emprendimiento, como es la casa del alumno, el Espacio Emprendedor de Start UPV, vais a ver que otros lo están haciendo y os vais a ir motivando. Porque emprender a veces es una cosa que parece que estás muy solo y que no te entiende ni tu madre, ni tu padre, ni tu novia, ni nada. Entonces ese entorno es el que nosotros nos ponemos, aparte de todas las cosas concretas de planes de empresa, estudios de mercado. Eso es lo que hacemos. Daros esa pequeña patada. Conclusiones, que me las voy a decir rapidísimo porque no os da tiempo, es, señores, que todo lo de fuera no es mejor que lo nuestro. Que Apple lo hace muy bien y todo eso, pero que también tenemos cosas internas en España que pueden funcionar bien. Como puede ser Serpa. Es decir, que tengamos un poquito de confianza en nosotros mismos, que somos capaces de emprender y de hacerlo bien. Que no sé por qué no tenemos ambición, y hablo de la ambición más sana del mundo. Y que no estamos tampoco tan mal posicionados como país, en el sentido de que somos un poco, posiblemente, un nexo entre, son empresas que están en Silicon Valley, luego os lo van a contar mucho mejor los que vienen de, tanto de Business Business como Plum & Play, pero que hablamos castellano y podemos llegar a América Latina, y a veces puede ser un nexo de unión para llegar hasta allí. Y, por último, lo que os decía, depende de vosotros. Lo que vais a hacer, aparte de contaros ahora, es ver, ahora os voy a pasar con Israel, pero depende de vosotros en cómo queréis enfocar vuestra vida, de emprender o tener iniciativa, en aquello que queráis o no. Y, por último, os voy a dejar un maestro, que creo que a todos nos ha ayudado muchísimo, si os vais a lanzar en esto de emprender o no, el maestro Yoda os lo va a decir claro, ¿no? Cuando va y le dice, mira, no pruebes, o sea, si vais a emprender, no es voy a emprender o no, o intentarlo. Es decir, o emprendo o no emprendo. Porque si queréis intentarlo directamente ya empezáis mal. Tenerlo muy claro, porque luego no os preocupéis que cuando lleguéis a los inversores os van a pegar unas collejas tremendas, ¿vale? Pero tenerlo claro y decir, oye, voy para allá con todos los miedos, pero lo tengo claro. Y entonces le hacemos caso al señor Yoda y no sé si me queda alguna cosa más. Que os necesitamos, en el plan de innovación y emprendimiento os necesitamos a cada uno de vosotros, necesitamos que emprendáis. Si no, la universidad no es nada. Y vosotros son los que tenéis que emprender. Nosotros tenemos que poneros las herramientas. Entonces os necesitamos, cada puntito sois vosotros. Y entonces el plan de emprendimiento, que os lo va a contar Dalila, es el plan de innovación y emprendimiento. Os lo cuenta Israel para que sepáis cómo podéis empezar a emprender. Y ya pasaremos a presentaros a los emprendedores, que es lo importante. Pues nada, bueno, sigue tú rápido, porque si no se nos va... Gracias. Te lo paso. ¿Ah, sí? ¿Me la pasas tú? Sí. Bueno, pues nada, gracias Dani. Tío, como siempre me encanta verte. Está guay. Gracias. Nada, bueno. Yo he venido aquí simplemente representando la Fundación Globalidad y Microeconomía de Justo Nieto. Don Justo Nieto fue el rector de esta universidad durante 19 años y ahora estamos involucrados con ideas haciendo este proyecto, que al fin y al cabo es como una especie de patada en el culo para todos aquellos estudiantes de esta universidad, para ayudarles a decir, vamos para allá, vamos a emprender. Juntos, ¿no? Un poco pasa, por favor. Muy bien, pues nos encontramos en las noticias que el paro está subiendo a un nivel ya que, vamos, está saliéndose de las gráficas. A día de hoy creo que uno de cada dos jóvenes está desempleado. Ya estamos creo que llegando, no sé si al 26, si lo hemos superado ya, 26% de tasa de paro de toda España. Es tremendo. ¿Qué más tenemos? Los impuestos, que nos han subido el IVA, que nos dicen, luego igual nos lo bajamos. Cuando sube el IVA, muy raro que baje. Y un montón de impuestos, de historias, las tasas universitarias, vamos, increíble. ¿Qué más tenemos por ahí? Nos encontramos que el crecimiento de algunos países como Tajikistán en el PIB, aunque en números absolutos España siga teniendo un Producto Interior Bruto bastante más alto, nos encontramos como que están creciendo y que España está en recesión también en crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos nace decir? Basta. Ya, esto es una pesadilla que está pasando aquí. ¿Quién nos va a sacar de esta situación tan chunga en la que estamos viviendo? ¿Van a ser los políticos? ¿Quién creéis que va a ser que nos va a sacar de esto? ¿Tú qué dices? ¿Vosotros? Pues tú ya mismo ya te sumas al carro, ya te pones como responsable capaz de sacar. O sea, ¿quién va a generar estos puestos de empleo para el futuro, para ayudar a la gente? ¿Quién va a dar de comer a vuestros compañeros de clase? Por ejemplo. ¿Quién? O sea, ¿sois vosotros? Es que, es que es eso, es que ni los políticos como muchos les podemos decir, por favor, al menos no me pongas las cosas más difíciles. Hazme, no me pongas tantas trabas, házmelo un pelín más fácil. Pero, pero a vosotros, sois los que tenéis que generar estos puestos de empleo, estas empresas que de verdad van a dar de comer, ¿no? Muy bien, eso es. Y eso es un poco, enséñame la transparencia entera, por favor. Hasta aquí. Y eso es un poco lo que vamos a hacer con este plan que estamos moviendo dentro de la universidad. Estamos empezando ahora, ¿no? Pero un poco ya la idea la tenemos bastante claras. Dentro de cada escuela van a tener su propio consejo de centro con el director, con el rector de la universidad, un poco ayudando y además con un consejo, con una estructura de apoyo que va a ser un responsable en cada centro, que ya está puesto, está posicionado, ayudando, ¿no? Pero, en definitiva, lo primero que vamos a hacer es ya desde el primer año una formación a cada curso. Una para cada curso, para los de primero, para los de segundo, para los de tercero y para los de cuarto. ¿Qué pasa para los que ya estáis en cuarto? Pues os la daremos toda entera rapidito, todo esto gratuito. Lo veremos a ver cómo lo hacemos. Una formación que no tiene más que simplemente ayudaros a ver un poco en qué mundo estamos viviendo. A integraros en un mundo que se dice que estamos viviendo ahora de un mundo de globalidad y saber qué quiere decir eso y por qué hay una empresa que está yendo a muerte que se quiere quedar con todos mis clientes, con todos mis recursos y que va a ir a muerte contra mí. ¿Por qué? ¿No? Eso. A veces va a pasar. Y un poco también ver un poco que esos conceptos que se están moviendo ahora en todo este mundo de modelo de negocio, si el modelo de negocio era algo que estaba desde hace 50 años pero ahora ¿qué tiene que ver con lo de ahora? Un poco son ciertos conceptos que creemos que todo el mundo debería de saber y un poco ayudándoos también a emprender. Entonces va a ser integraros en este mundo, ayudar a facilitaros a encontrar todas estas fuentes de oportunidades de negocio que están a nuestro alcance y a veces no tanto. Pues un poco ayudaros a todo eso. Vale, no pases no, please. Y un poco, pues, ¿qué pasa cuando tenemos aquí algún alumno que es precoz, que no necesita tanta cosa y que, pues, este chaval, aunque esté en primero, segundo, tercero, cuarto, hay que pillarlo y ayudarle a catalizarlo, aún animándole a que acabe la carrera. También vamos a ver, vamos a tener como una unidad de enlace permanente online offline que simplemente va a ser como un newsletter, un boletín que os vamos a ir mandando, pues igual con consejos, con lecciones que otros que han emprendido que os pueden ayudar, últimas noticias de vuestro sector y de todo el poli porque nunca se sabe en qué vais a hacer la idea, un poco empresas que han salido de aquí que os van a dar también un poco de su visión y, pasa por favor, vais a tener lo que se llama asesoramiento personalizado, o sea, vais a tener un equipo que os va a ayudar. Entonces, tanto si una unidad de propuesta precoce, imaginemos que un alumno como vosotros diga yo quiero apuntar mi empresa, pues vais a tener primero un think tank que va a ser como unos tíos que son expertos de cada sector pensando en qué es lo último, la última movida que se está moviendo en cada sector para saber qué es lo que se piensa que puede triunfar y que va a triunfar. Un poco para ayudaros a tunear la idea que ya le traigáis. Luego también una asamblea de angels que tendrán inversores, expertos, socios, que no solo va a ser, algunos van a ayudar con experiencia, algunos con financiación, algunos van a ayudar con espacio, pero vais a tener, de verdad, vais a tener aquí una asamblea de ángeles que os va a ayudar en todo lo que tenga que ver. También se va a ofrecer vuestro proyecto final de carrera, ya que lo tenéis que hacer por obligación para sacaros la carrera, pues va a ser algo de esto. Si nos ponemos de acuerdo con algún profesor, pues ¿por qué no va a ser vuestra empresa en este proyecto final de carrera? Un poco, ya veríamos cómo moverlo. Para al final tener como una plataforma montada para ayudaros a desarrollar el modelo que vais a necesitar para generar vuestra empresa. Aquí, este es el espacio que os estaba contando Dani, donde está esta empresa de aquí, que es un espacio que tenemos ahora mismo en la casa de alumno que todos conocéis y que ya veis que ya tenemos espacios físicos donde la gente se puede, donde vamos a poder alojaros. Sobre todo, aquellos que aún van con un proyecto que tenemos que ayudarles, que aún no están constituidos en empresa. Una vez constituidos, pues vais a necesitar primero, pues el hecho de montaros es un equipo. Porque al principio puede ser que vayáis con seis o cinco chavales que queréis montar una empresa todos de la misma carrera y igual alguno pues como que va y viene, como que quiere estar metido, pero realmente le importa más el partidito de fútbol que jugar los jueves por la tarde. Aquí también está muy bien. Pero ahí ya vosotros trabajando juntos ya veréis quién de verdad está motivado para esto, quién no. Y también pasa esto, ¿no? Aquí vemos a los cuatro frikis de informática, puedo llamarles frikis porque no lo digo insultantes, yo soy ingeniero de teleco, entonces soy friki también y aquí nos encontramos a estos cuatro que son de la actriz esta de BabyPanTheory que un día dicen vamos a una fiesta de disfraces y todos se disfrazan de lo mismo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Que si son cuatro y son los cuatro informáticos pues seguramente todos tendrán perfiles muy similares y eso os lo van a intentar tumbar seguramente un inversor cuando digas que tenéis los cuatro perfiles muy similares. Entonces nosotros os vamos a ayudar también a formar vuestro propio equipo donde tendréis una rubia también quizá que os puede ayudar digamos a que sea una cosa más multidisciplinar y más interesante y aportándose una perspectiva que igual los cuatro frikis no van a tener. Esto he dicho con todo el cariño de friki. Y lo último será que una vez ya está la empresa constituida pues también nos vamos a ofrecer un espacio dentro de lo que es la tierra de Mordor que nos decía Dani. Esto de la ciudad de la politécnica de innovación. También con la ayuda de inversores y eso para que al final todo esto sirva como una lazadera y que tengáis finalmente la empresa montada y funcionar. Y esto es un poco lo que os quería contar. No quiero quitarle más tiempo a ningún emprendedor que van a venir aquí a contarnos la idea a empresas catalizadoras que son una pasada pero ya está. Esto es lo que os quería contar. Y hasta aquí. Ahora lo más importante probablemente es que veáis ejemplos de gente que está hace tiempo sentado ahí que en este caso es Sandra que fue estudiante de informática aquí en la UPV y ha montado una empresa que es la que tenemos alojada una de las que tenemos alojada en StartupV. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras ella va lanzando la presentación? ¿Tenéis alguna duda? Para contactarnos que a veces es lo más complicado tenéis una página web de momento que es ideas.upv.es ¿Vale? O a través de la fundación también podéis contactarnos. Para todo el tema de emprendedores estamos y lo que yo siempre digo utilizarnos que es gratis. ¿Vale? Pues cuando tú quieras, Sandra. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Sandra García de Bits and Brains Bueno, esta empresa la montamos Santiago Mola y yo los dos somos estudiantes de aquí de la escuela de informática yo hice ingeniería técnica en informática de gestión y Santi en sistemas y después los dos nos metimos en el máster de inteligencia artificial que ofrece el DESIC. Bueno, después de estudiar el máster vimos que nos gustaba mucho toda la inteligencia artificial y decidimos montar Bits and Brains para hacer proyectos por nuestra cuenta. Nosotros desarrollamos aplicaciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos. Hacemos principalmente desarrollo a medida y también tenemos aplicaciones propias que están orientadas para hacer servicios online. Pero bueno, yo os quería contar un poco más la experiencia de emprender que lo que hacemos porque yo no vengo a venderos nada pero sí que quiero animaros a que hagáis cosas. Entonces, me gustaría explicaros la experiencia de emprender como informática. Entonces, las ventajas que tenemos es que podemos trabajar en proyectos emocionantes proyectos que nos gustan y podemos hacer llevar a cabo ideas propias. ¿Vale? No tenemos un jefe que nos dice eso no se puede hacer o eso sí. Entonces, tienes mucha satisfacción también frustración cuando no funcionan pero es muy satisfaciente ver cuando una idea tuya funciona. Después, tenemos un entorno ágil y flexible no solo los horarios que es lo que siempre se dice soy mi jefe me pongo mi horario que al final no es así porque trabajas a todas horas. Lo que sí que es cierto es que podemos elegir las tecnologías que nos gustan y usar las tecnologías más punteras. Los métodos nuevos que se acuerdan los podemos ir adaptando a nosotros porque somos una empresa pequeña ágil y podemos hacer básicamente lo que queramos. Vale, y después esta creo que es la última versión bueno, la otra ventaja es que los informáticos sabemos de todo o al menos eso creemos. Inconvenientes el primero que no sabemos de todo aunque creamos que sí en la Wikipedia no está todo y cuando estamos delante del ordenador somos capaces de saber cualquier cosa pero tenemos muchas carencias en áreas de gestión de marketing y tal por un lado puedes tener un equipo de distintas disciplinas como nos estaba contando Israel pero en nuestro caso somos dos informáticos entonces no pasa nada realmente en mi opinión creo que también está bien tener un equipo solo de informáticos pero tienes que saber asesorarte no puedes saber de todo entonces tienes que tener apoyo que te ayude a hacer las áreas de gestión marketing etcétera otro inconveniente la inestabilidad económica no sabes nunca cuándo vas a cobrar ni si vas a cobrar y la inestabilidad emocional también a veces las cosas salen bien y entonces estás aquí arriba súper contento y motivado pero luego a veces las cosas no salen tan bien como pensabas y entonces estás más hacia abajo emocionalmente y mucha pasta y ahí bueno mucha pasta en inconvenientes ¿por qué? debería ser un buen porque no es pasta de la que pensáis es pasta de la de macarrones de no tenéis dinero y vais a comer mucha pasta porque hay que ahorrar por todas partes solo tenemos que trabajar ¿vale? entonces son las frustraciones pero mi opinión y lo que os quiero transmitir es que si tienes una idea hay que luchar por ella lo primero buscar buenos socios tiene que ser gente que tengan los mismos valores que vosotros eso es muy importante y que tengan tantas ganas como vosotros de trabajar lo segundo siendo informáticos asesorarnos mucho para madurar nuestra idea que para esto tenemos al Instituto Ideas nosotros cuando estábamos en informática yo no sé si todavía es así pero cuando estábamos nosotros aquí que tampoco hace tanto parece que más allá del rectorado no sé no pasábamos nunca pero hay vida más allá está el Ágora está la casa del alumno donde estamos ahora y luego más abajo todavía en Mordor que decía Dani está el Instituto Ideas y en el Instituto Ideas tenemos un técnico bueno en realidad varios técnicos que nos ayudan a hacer el modelo de negocio a ver cómo vamos a financiar todo y nos ayudan en las áreas que nosotros no tenemos tanta idea y luego otra cosa muy importante más para la inestabilidad emocional que hablábamos es rodearte de gente que está pasando por la misma situación que tú rodearte de otros emprendedores y con esto tenemos el espacio emprendedor donde ahora mismo somos seis empresas y bueno ahí estamos todo el día metidos nos ayudamos unos a otros y eso crea un ambiente que te motiva porque siempre ves que a alguien le está saliendo muy bien y dices venga pues yo también lo puedo hacer porque son gente como yo son gente que también está trabajando ahí todos los días y nos animamos unos a otros entonces yo os animo eso que podéis hacerlo y eso es todo gracias ¿tenéis alguna pregunta para Sandra? porque vamos a seguir eres tú la foto Sandra pero ya bueno sí que ¿tenéis alguna pregunta para Sandra? no seguro que sí pero bueno como al final dejaremos de todas formas un turno abierto de palabras podéis pensar las preguntas y seguimos adelante sí que quería comentar que en Startupv son seis empresas estamos siempre alojando a nuevas porque no queremos que la gente piense que es un espacio que entras y ya te quedas dos años ahí normalmente están tres o seis meses y luego ya se supone que la cosa va bien y pasan hacia la CPI y entra una nueva empresa estamos siempre digamos transformando ese espacio entre otros aquí por ejemplo hay una persona que también está que es Luis él también está con su empresa en el espacio emprendedor creo que es importante también que lo conozcáis ahora no tenemos casi tiempo pero sí que quería destacar que hay otra persona informática que está alojada allí entonces lo tenéis ahí Luis levanta la mano para que te conozcan también y bueno seguimos adelante si no tenéis preguntas para bueno Plug and Play está Luis Oztelano y le voy a dar la palabra os digo un poquito el orden cómo va a ser ahora van a hablar Plug and Play Juan Luis luego hablará SmartTaxi que es un ejemplo también de una empresa de una persona que ha hecho un máster aquí en la UPV de informática luego está Enrique que viene de Business Booster y Kronosfer así que está vale ok no es igual cojo el micrófono bueno buenas tardes yo lo primero que quiero es desmitificar un poquito todo el rollo emprendedor también aunque se ha tirado un poco piedras contra nuestro tejado quiero desmitificar eso y el tema de Silicon Valley luego lo comentaremos antes de presentar quizá Plug and Play y primero quería ver ¿cuántos de vosotros entiendo que casi todos sois de último curso ¿no? ¿Dani? ¿sois de cuarto? ¿quinto? ¿de cuarto? ¿no? ¿tercero? ¿segundo? vale ¿y cuántos de vosotros habéis creado algún proyecto en vuestro tiempo libre o tenéis un proyecto o una empresa y no os cortéis levantad la mano que no que no muero vale ¿y esos proyectos os dan algún beneficio? ¿estáis en ello? no ¿cuántos habéis montado empresa? pero vosotros habéis montado ya no sois estudiantes vale ¿pero de estudiantes alguno habéis montado una empresa? vale ¿y creéis que durante la carrera os han dado la formación? bueno yo soy informático también yo estudié aquí cuando esto creo que era un barracón yo inauguré la escuela esa que tiene ya 20 años aunque parezca más nueva o sea que y creo que ideas tampoco existían entonces lo cual creo que la única opción que tenía entonces era ir era ir al CEI sí yo hablo del 89 90 91 ¿vale? soy más viejo sí, sí, sí entonces yo creo en primer lugar creo que no todo el mundo vale para ser emprendedor ¿vale? aunque haya mucho paro y todo esto y sobre todo en esta carrera yo creo que hay un montón de salidas y no todo el mundo porque si todos fuésemos emprendedores pues cada uno tendría su empresa pero no habría no habría trabajadores ¿no? y por eso también lo de lo de Winnie programadores hacen falta programadores yo la semana pasada estuve en Silicon Valley hay una demanda bestial de programadores pero bestial no lo podéis imaginar tuve la suerte de estar reunido con Sean Parker que Sean Parker fue la persona que aceleró para lanzar Facebook y están comprando Facebook está comprando empresas no por la empresa en sí sino por fichar a los a los programadores compra la empresa les obligan a estar cuatro años y y están pagando hasta un millón por cabeza como si fuese ganado pero es un millón de dólares una empresa que son cuatro programadores han llegado a pagar cuatro millones por meter esos programadores en Facebook el proyecto se lo suelen cargar ¿vale? y lo meten Google y otras están pagando entre 500 600 mil dólares por por cabeza ¿vale? con lo cual una salida muy loable de muchos de vosotros si sobre todo tenéis un buen nivel de inglés y tenéis un y sois buenos es o trabajar aquí de programadores que también hay muchos proyectos muy potentes que necesitan o irse a Estados Unidos o a otro país ¿no? aunque nos sepa mal pero bueno es una salida que cada vez está haciendo más gente y que está ahí dicho esto nosotros desde Plug and Play Plug and Play somos una aceleradora de proyectos de internet nació en Silicon Valley hace hace ya 7-8 años y lo que tratamos lo que buscamos son proyectos de internet en los que invertir y en los que ayudarles a crecer ¿vale? este año hemos invertido en unos 65 proyectos entre Estados Unidos y otros países de ellos 8 en España uno de ellos Smart Taxi que os hablará y lo que hacemos es invertir en un proyecto normalmente los tenemos 3 meses con nosotros acelerándolos y luego los presentamos ya o los lanzamos y les ayudamos a buscar financiación para que crezcan hacemos programas aquí dos programas aquí en España y dos en Silicon Valley uno de ellos es el que fue el que fue Federico ¿vale? con lo cual pues bueno estamos buscando al final buscamos buscamos gente con una idea y buscamos proyectos que tengan una parte tecnología muy importante porque solo invertimos en proyectos de internet y mobile ¿vale? con lo cual en todos ellos hay gente informática o buscamos que lo haya es muy raro el proyecto que nos llegue en el que no haya un fundador o un cofundador que sea técnico ¿vale? entonces bueno la idea de Plug & Play es muy clara buscamos gente con espíritu emprendedor pero estamos viendo y creo que aquí en España es habitual que la gente cuando acaba la carrera o cuando lanza su proyecto dentro de la carrera en Estados Unidos es muy habitual que la gente en primer o segundo lance sus proyectos crea sus empresas y si les va bien se deje en la universidad aquí es más raro también pero bueno aún así lo que sí queremos es un déficit brutal por eso creo que la iniciativa de Startupv de empezar a tratar de formar a la gente en los primeros cursos y sobre todo dar un golpe de realidad o sea porque mi emprender es tan bonito si un jefe es asqueroso o sea tener inversores y tener clientes no es menos problemático entonces primero no es tan bonito el conseguir que una empresa de internet o de cualquier tipo pase una la primera fase de un poco de problemática y acabe creciendo es muy complicado y yo creo que que ahí sin duda la posibilidad de formar a la gente de entrada y que luego lo coja pues ideas o cualquier instituto a nosotros a Business Booster a Plug & Play o cualquier aceleradora incubadora nos viene genial porque buscamos proyectos que podamos acelerar y la palabra ya lo dice ¿no? pero que estén ya medianamente concebidos que tengan nos gustan proyectos que ya tengan algo medible bien sean usuarios bien sea algún cliente alguien que esté pagando ahora mismo y ha habido una evolución de unos años hacia aquí ya casi ningún inversor invierte en una idea en un PowerPoint o en un Excel o sea ya se busca claramente que hay algo medible o sea es muy importante también con los costes cada vez más reducidos de desarrollar y de alojamiento y todo esto que se busquen proyectos en los que ya se vea algo tangible para poder invertir ¿vale? y yo no me quiero enrollar mucho más yo preferiría que me hicieses preguntas un poco sobre si tenéis alguna duda y sobre todo que hable un poco Federico sobre su experiencia ellos están en la UPV montaron un proyecto mandaron el proyecto a Plug & Play lo evaluamos nos gustó un montón y han estado tres meses en nuestras oficinas en Silicon Valley ha sido un programa de aceleración presentaron a Timbersores allí que creo que es una experiencia también que te cambia totalmente la visión con lo que hay aquí en España y ahora están aquí pues bueno tratando de cerrar una ronda de financiación y de convertir su proyecto en un proyecto de éxito es una empresa ya pero una empresa de éxito tienen a gente de aquí de informática ¿no? Fede y bueno yo creo que que es una de las salidas que tenéis si realmente os apasiona el ser emprendedores si realmente no sois de trabajar para un tercero o no os veis muy preparados para ello y si realmente tenéis ese gusanillo que es duro es muy duro emprender o sea os lo puedo asegurar porque cuando estás aquí en la universidad está todo muy bonito pero cuando sales fuera pues luego hay que pagar facturas hay que para Hacienda hay que cumplir con todos los requisitos inimaginables y siempre tienes cosas que hacer que no te gustan es técnico y ahí tiene que emprender tiene que saber un poco de todo como decía ella ¿no? y tiendes a dejarte siempre para después lo que no te gusta y bueno no es tan bonito no es tan idílico está muy bien cuando sale Zuckerberg o sale Zarin de 20 y han vendido y tienen un pastón pero la realidad es que de cada 10 startups en las que Plagam Play invierte en Estados Unidos pues hay 2 de éxito 3 o 4 que acaban siendo negocios más o menos bueno sostenibles y muchas que acaban cerrando ¿no? entonces bueno nosotros sí que buscamos proyectos invertibles que también es una cosa que me gusta explicar puede haber un proyecto muy viable que tengáis una idea genial pero que un inversor no lo vea con suficiente potencial porque un inversor al final busca su retorno claramente ¿no? si invierte X en tu empresa quiere multiplicarlo por X en X años entonces puede haber proyectos que sean perfectamente viables como autoempleo como una empresa totalmente viable pero que no que no necesiten inversión que también es un error a veces el querer buscar inversión y que ahí yo creo que ideas también debe acompañar en ello ¿no? puede haber proyectos geniales que no hace falta y hay ejemplos a montones ¿no? que no necesiten inversión últimamente también parece que todo el mundo está buscando está buscando dinero para su proyecto y cuando buscas dinero ya os digo tenéis un inversor detrás que os va a exigir cosas y que va a ser peor que tener un jefe con lo cual también pues bueno yo creo que todo eso como mejor os asesoréis en ideas hablando con Plug & Play con Business Booster con Guaira con la gente con todos los agentes que intervienen un poco en todo el ecosistema emprendedor os tenéis que informar preguntar dar la paliza ser pesados pedir tarjetas otra cosa que también comentamos mucho con respecto a Estados Unidos es que aquí la gente es mucho más tímida vas a un evento así en Estados Unidos y es increíble o sea primero la gente se sienta adelante hacia atrás no como aquí en España que nos sentamos siempre de atrás hacia adelante ¿vale? se llenan siempre los primeros puestos y atrás se queda vacío y aquí es al revés es una cosa que siempre me choca y luego que la gente es súper agresiva o sea cuando sales a una zona de cóctel o lo que sea es brutal ¿no? y aquí parece que nos cuesta más y yo he pasado por ahí y he estado como vosotros nos cuesta mucho más nos juntamos con nuestro grupito a otra gente preguntarle parece que nos dé vergüenza y pues bueno ni da ni muerde ni yo muerdo ni nadie de aquí muerde yo creo que tenéis que ser pesados y ser unos coñazos e insistir en ello y poco más yo quiero que hable Federico un poco de su experiencia y os invito a pues eso a darnos la paliza a conocer que es plug and play y a y así necesitáis cualquier cosa pues que nos preguntéis ¿vale? venga gracias yo tendría preguntas ¿eh? porque está plug and play aquí y no me decís nada no sé plug and play es una empresa que no Valencia no sabe la suerte que tiene teniendo plug and play aquí porque es de lo que se habla aquí siempre lo que tienes en la cabeza de Silicon Valley claro Silicon Valley es otra cosa es un es un es el paso en el que pasas a ser mayor ¿no? y hay algunas empresas en España que han conseguido ser mayores pero muy pocas y si tú quieres ser mayor tienes que ir a Silicon Valley y si quieres ir a Silicon Valley tienes que tener a alguien allí que te presente a la gente porque lo que se dice en Estados Unidos es el sitio de oportunidades es muy abierto no funciona esto de los amiguismos tal bueno es un poco más que aquí pero tú si quieres ir allí tienes que tener a alguien que te presente alguien que conozca cómo funciona y que te diga oye mira habla con estos o con aquellos y por eso la suerte que tiene Valencia teniendo a plug and play aquí es impresionante te voy a contar un poco nuestra experiencia cómo fue qué ha pasado y y a lo mejor un consejo de cómo lo haría yo porque de aquí quién está pensando en montar algo y el resto a que habéis vendido ¿eh? que de verdad pero a ver un poco voy a volver a hacer la pregunta por saber quién de aquí realmente quiere montar algo muy pocos o sea realmente a lo mejor entonces el consejo viene más acerca de cómo puede un informático trabajar ¿quién de aquí quiere trabajar? vale vale claro ya porque montar algo también es trabajar mucho pero bueno entonces a lo mejor entonces te estoy contando una cosa que nos interesa tanto nuestra experiencia con Silicon Valley y con plug and play y emprendiendo fue tuvimos una idea lo que hicimos lo primero que hicimos fue testarla porque cuando tú tienes una idea te enamoras de ella te apetece que funcione y empiezas a programar empiezas a hacer vida tal y eso pues eso eso parece la forma lógica pero no es la forma lógica es tienes una idea voy a ver si alguien la quiere llegas a un tío y le dices no le dices voy a hacer un no sé qué a ver qué te parece no le dices tengo hecho esto te gustaría pagar aunque no lo tengas pero ya sabes si hay alguien que está dispuesto a pagar por eso si alguien está interesado y dices sí sí quiero pagar estamos terminándolo pero bueno primero tienes un feedback de si sirve para algo lo que quieres hacer porque a lo mejor eres capaz de hacerlo pero no sirve para nada porque seguramente lo que vas a hacer lo tiene que pagar otro no tú si fueras tú mismo pues es más fácil por eso muchos emprendedores que hacen productos para sí mismos eso está muy bien visto por ahí después lo que hicimos es hicimos un prototipo desarrollamos algo rápido fácil para ver si se podía hacer si funcionaba y comprobamos que se podía hacer y a partir y fuimos otra vez a enseñarlo a la gente y digo oh sí qué bonito esto nos gusta mucho empezamos a hablar con gente empezamos a venderlo a ver si hay gente que quería comprarlo primeros acuerdos fantástico esto va empezamos a desarrollar a muerte y cuando empiezas a desarrollar a muerte tienes que tener algo antes de ir a enseñarle a un inversor un inversor no quiere que tú ya des con idea tú quieres que el inversor quiere que le demuestres algo que eso está hecho que hay gente que quiere pagar por ello que hay gente que ha pagado por ello y en definitiva si luego eso puede ser muy grande porque los inversores si es un proyecto que no puedes ganar mucho dinero a ellos no les interesa porque lo que ellos no van a financiar es tu puesto de trabajo y cuánto es mucho dinero pues es distinto aquí y en Silicon Valley es muy diferente el entorno es muy diferente nosotros desarrollamos una tecnología que podía escalar que podía ser un gran negocio se lo presentamos a Plug & Play y Plug & Play nos dio la oportunidad de ir a Silicon Valley en Silicon Valley nos presentaron a inversores o sea gente que maneja fondos con miles de millones de dólares se sientan allí contigo y te empiezan a contar qué buscan qué no buscan en qué han invertido en qué no han invertido y cuando vas a hablar con ellos te dan su tarjeta te dicen oye ven a hablar conmigo me interesa que me cuentes o te dicen tu idea es una mierda bueno no eso te suelen decir pero te dicen mira no me interesa porque yo me dedico a esto y es una cosa que pasa en Estados Unidos que tú llegas allí con la intención de hablar un ratito hola qué tal el tiempo qué tal bien no qué bonito es esta sala bueno y allí a aquellos les aburre eso nos pasaron dos semanas a la tercera semana te decían ¿qué quieres? bueno es un poco al revés tú vas allí y dices ¿eres inversor? no yo estaba por aquí muy bien gracias hola buenas ¿eres inversor? ¿por qué? porque tú le vas a contar el rollo a un tío que le da igual y ellos igual un tío que no está para invertir no quiere y si está a invertir quiere que le cuentes exactamente lo que haces y para qué va a ser eso al final porque es un trabajo para ellos igual que para España también es un contarles el rollo la milonga tal eso está un poco pasado de moda y no sirve de mucho tienes que tener claro primero tú saber claro qué haces qué es lo que quieres hacer y para qué le sirve a ellos y contárselo muy claro tener tu pequeño lo que dice en el elevator pitch que es una descripción pequeñita de lo que haces pues tenerla muy clara y bueno esto os lo voy a contar no lo vais a hacer pero pero si algún día os metéis en esto os acordaréis de mí contárselo a tanta gente como podáis esperar su respuesta todos os harán preguntas que cuando vayas por el número 100 te las sabrás todas las preguntas y ya te sabrás todas las respuestas y cuando vayas a hablar con alguien que realmente tengas que hacerlo bien vas a ir con mucha más seguridad todas las respuestas muchas de esas respuestas no te las sabías antes pero has vuelto has probado una prueba has oído a otra has ido al mercado oye te interesa esto no es que y vas a encontrar una solución si tú vas a un inversor con un único disparo estás muerto tienes que haber ido ya con todas las balas allí hola buenas tal ¿qué tal? yo voy a hago esto sí pero no hombre pero es que eso tal ya pero no no pero es que eso pas cual y es la seguridad que te da haberlo oído antes esa pregunta es más cuando el tío empieza haciendo la pregunta tú ya sabes cómo va a terminar su pregunta antes que él ¿sabes qué pregunta te está haciendo antes de que no sepa él? pues esto es algo que es fundamental si queréis montar algo fundamental pero como parece que vosotros aquí no estéis muy interesados en montar algo como informáticos yo os diría que tenéis una suerte increíble los que sois buenos programadores tenéis una suerte increíble es mucho valor lo que hay hay una diferencia abismal entre un buen programador y un programador normal con lo cual os recomendaría que fuerais buenos programadores y también os recomendaría que hicierais cosas cuando si estáis buscando curro a cualquier tío que vais os va a preguntar ¿pero qué habéis hecho? y es tan fácil hacer cosas ¿no tenéis interés por algo? ¿no tenéis la posibilidad? ¿es un reto? hacer hacer porque nosotros estamos permanentemente buscando a gente pero no buscamos a gente normal porque gente normal es más fácil encontrar nosotros estamos buscando gente muy buena y si alguno de vosotros pensáis que sois muy buenos nos interesa mucho primero que nos conozcamos que vengáis a trabajar con nosotros que veáis lo que hacemos y a medio plazo que seáis socios nuestros porque nosotros no queremos a nadie queremos los mejores tíos y que acaben siendo socios que acaben participando de la empresa es una es una dualidad es decir bueno pues yo empiezo trabajando pero eso sí si no sois muy buenos no vengáis porque queremos ser pocos y muy buenos para hacer mucho porque un programador bueno hace mucho y para eso hace falta ganas que estéis enfocados que queráis hacerlo que disfrutéis programando y la manera de que un tío ve eso es tú que has hecho antes es una si yo te voy a dar un consejo es hacer cosas porque vais a aprender vais a disfrutar y si no disfrutáis a lo mejor os tenéis que dedicar a otra cosa no programar y bueno y si queréis pues también aquí en España hay trabajo para cualquier programador bueno de sobra eso y si un día decidís montar algo bueno pues la experiencia os va a ayudar y todo el el apoyo que dan aquí pues ayuda pero el enfoque el enfoque tradicional de hago un business plan de 30 hojas y con eso voy a un inversor eso está acabado eso está acabado en Estados Unidos el business plan son dos hojas pero tú te has tirado muchas horas hablando con clientes ya has desarrollado algo previo ya has visto porque la idea que tú tienes no va a ser la que es al final bueno nosotros nos cambió nuestro modelo de negocio nos cambió nos cambió el enfoque cambian muchas cosas y eso solo se hace a base de iterar hago un poco pruebo cambio pruebo cambio y cuanto menos gastes en esto pues más iteraciones tienes y más probabilidades tienes de que funcionen consejo hacer cosas ese es el consejo que os dejaría hacer cosas de lo que os dé la gana pero que funcionen y que se puedan ver y que puedas tú disfrutar haciéndolas y otro disfrutar viéndolas y a lo mejor eso y que si sois muy muy buenos vengáis a vernos porque estamos buscando gente muy buena ¿vale? no sé si podéis algo más ah claro si te llevo toma repite la pregunta a ver ah a ver ¿hacia dónde? ¿hacia dónde quería llegar? muy bueno claro repite la pregunta un poco sí el error el error más grave que he cometido como emprendedor de los más graves claro es que cometes todos los días errores y quizás el error más grave es no iterar bastante desarrollar más o hacer más antes de comprobar si eso es o no es tú tienes unas hipótesis y te crees que es algo y luego aunque lo ves muy claro pero es que luego es mentira luego te estás allí hablando además a todo el que se lo cuentas sí, sí, sí ¿por qué? porque se lo has contado tú y se lo has contado a gente que conoces amigos y tal y entonces el feedback está viciado hay que probarlo rápido todo lo que hagas rápido y la otra pregunta es ¿hacia dónde vamos? nosotros intentamos ser una empresa global en lo que hacemos muy concreto tenemos un producto muy concreto queremos ser los mejores en ese producto los primeros en el mercado y ser capaces de llevarlo a todo a todo el planeta digamos eso es un otra cuestión que podría estar muy relacionado con el error es el foco tener un muy claro con qué estás haciendo y darle a eso y si ves que ahí hay darle mucho no sé si es el ¿alguien más? esto es una cosa había un le preguntaron a un coronel estos que estuvo no sé cuántos años en Vietnam que consideraba que había sobrevivido aquello y el tío dijo mira no sobrevivieron ni los optimistas ni los pesimistas sobrevivieron los tíos que estaban seguros que iban a salir de allí y sabían que eso iba a ser muy jodido pues eso es tú ni metas ni no metas tú si tienes claro que lo quieres hacer cárgate de confianza lo voy a hacer voy para allá pero que tengas a la vez mira esto va a ser muy difícil voy a dormir poco voy a fallar muchas veces mucha gente me va a decir que no lo que yo quiero hacer no va a estar me van a poner la cara roja pero lo voy a conseguir y así todos los días un poquito más y al final un día te das cuenta de que ha salido algo y es de un gustito y dices bueno venga un poco más y así cada día van saliendo algunas veces cosas y cuando pasa un año porque esto no es una cosa de dos meses de cinco o dos años miras para atrás y ves y dices pues bueno parece que hemos avanzado algo porque muchas veces las sensaciones que estás nadando y estás en el mismo sitio y no ves hacia dónde vas ni si has avanzado ni si no pero bueno si tú sigues tu filosofía todos los días al final miras y dices pues sí parece que ha avanzado un poco no sé cómo como veis bien no yo estoy en la parte de diseño de datos diseño de modelos pero bueno el programa también vamos que lo puedes hacer que un tío de marketing no lo puede hacer un tío de marketing tiene una idea buenísima y tiene que encontrar un tío como tú tiene que convencer a un tío como tú para que lo haga y al final las ideas cuando no son tuyas no te gustan tanto cuando llega un tío te lo cuenta y dices te gusta la idea pero seguro que las ideas que más te han gustado las has creado tú te han ocurrido a ti o en un grupillo en el que estás involucrado pues ese empetu que necesitas para poner una idea en marcha no se consigue convenciendo a nadie pues eres un programador además es capaz de iterar lo que hablamos de iterar hacer y volver a cometer errores y hacer un tío de marketing si contrata a un programador va a hacer la primera iteración oye, hazme esto va a ir a verlo y eso no sirve para nada ¿por qué? porque por mil cosas entonces hay que cambiarlo y volver a ver y va a no servir para nada y esto tiene que pasar muchas veces si no eres programador te cuesta mucho dinero o eres IBM que los contrata o eres programador o te asocias con un programador se necesitan programadores es total es una oportunidad el programador realmente es el que aporta aquí valor pero está condicionado porque no a lo mejor está muy centrado en esto tener gente como dicen que hace otras cosas te ayuda mucho porque si tienes que hacer tú todo al final es un infierno si tienes a alguien que se encarga de buscar a los inversores de contarle las ideas y es capaz de hablar mejor que tú o de contarle al cliente ir a venderlo yo si fuera programador y tuviera que buscar un socio buscaría un vendedor de lo que fuera antes que un tío que haya estudiado marketing que haya estudiado yo me buscaría un vendedor un tío si tienes 22 tacos que lleve 5 vendiendo lavadoras decir oye mira tenemos que vender esto mira a ver que hacemos como lo vendemos y a quien hay que vendérselo pues tú dices mira esto es para tal venga y que vaya y lo venda y diga mira esto no se vende lo que hace falta es no se que y allí venga ahora a vender esto y ese sería el socio perfecto de la confianza de que eso va a ser dificilísimo y que al final lo vas a conseguir tienes que tenerlo claro que tú te quieres dedicar a eso claro y que lo vas a conseguir y que además va a ser muy difícil que no te sorprenda cuando tú vas que no te sorprenda que uff no ha salido bueno y ha salido que no iba a salir pero tengo que pasar por aquí para que salga y el día que sale pues ese día ya claro tienes mucho más empuje bueno de todas formas si hay más preguntas luego al final podemos continuar con las preguntas estará no sé Juan Luis pero creo que Fede sí que se puede quedar y entonces continuamos os quiero presentar bueno quería matizar varias cosas de lo que has dicho creo que que sirve muchísimo esta charla sé que a lo mejor hay cinco personas emprendedoras pero yo estoy convencido que le ha servido al resto de gente lo tengo claro y verás si que hacéis con la cabeza porque aquí en España creo que hay una parte que a lo mejor el chico no vale no está que es motivar y que vean ejemplos entonces yo no me cabe duda de que me encantaría que estuviera llena la sala por supuesto agradecemos a la escuela por supuesto también pero que es lo que tenemos y con eso tirar para adelante yo en el fondo creo que si alguien está aquí tiene realmente un espíritu un correndedor o sea que a lo mejor no hay tantas manos pero al final hay ahí bueno bueno la verdad es que se lo estamos quitando vale y lo segundo que quería decir es que y repito lo que ha dicho Fede tenemos muchísima suerte yo me siento afortunado y eso que yo estoy en el Instituto de Ideas de tener a Plug & Play y de tener a Business Booster que es Enrique es uno de los fundadores en Valencia es que no hace falta irse a Madrid o a Barcelona los tenemos en Valencia y si echáis un vistazo a la página de Business Booster y de la web vale es Bebooster punto org es org de verdad que echarle un vistazo a las páginas web porque están aquí y tenerlos aquí no ha sido fácil creo vale entonces era simplemente eso recordad que estamos bien que en Valencia estamos haciendo poco a poco vamos creando un espíritu emprendedor y utilizarlo cuando abrís el concurso lo digo por también matizarles cuando tenéis de mayo de noviembre ya lo habéis oído entonces en la página web supongo estará todo obviamente pero bueno que sepáis que en breve ya tenéis la oportunidad de mandar vuestros proyectos nada más sí que quería presentar a Enrique darle además las gracias de venir por estar aquí y poder compartir con vosotros la experiencia que tienen que fueron los primeros de lanzarse en Valencia hace no me acuerdo cuánto tiempo hace tres dos años y yo creo que desde estos dos años han tenido una aceleración ellos mismos espectacular y yo creo que lo mejor es que él presente todo su proyecto de Business Booster y agradecerte Enrique que estés aquí con el vídeo bueno quiero empezar con el vídeo porque así en dos minutillos entenderéis un poco mejor lo que hacemos lo que hacemos no 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 Business Booster nace con la vocación de ayudar al emprendedor allí donde ningún inversor lo hacía, cuando todavía no son invertibles. Business Booster es un proyecto ilusionante que pretende crear una gran plataforma Start Arts en Valencia, conectando proyectos de jóvenes emprendedores con inversores privados. Estos equipos los convocamos a las Big Booster Week, las hacemos en distintas ciudades del mundo y en esta cuarta edición, por ejemplo, vamos a hacer en México de Efe, en Moscú, en Helsinki y, por supuesto, también aquí en Valencia. Al finalizar el programa están recibiendo en torno a 180.000 euros de financiación. Business Booster nos ha aportado realmente mucho. Nosotros conocíamos lo que es nuestro sector, pero claro, nos faltaba un poco lo que es la parte de desarrollo de negocios. Tienes que aprender marketing online, que no es igual al marketing tradicional. Tienes que hacer mucho uso de las TICs y tienen muchos conceptos que no estás acostumbrado a usar en tu vida diaria. Y es en el puesto de juego muy importante. Business Booster es un ecosystem. We've been working with a lot of teams from different countries. They have helped us to make our dream country. Business Booster ha representado una gran inversión en la trayectoria de un proyecto que es muy importante. Gracias por ver el producto y convertir en una empresa. Business Booster lo que hacemos es vincularnos al éxito. Tanto con los emprendedores como con los inversores. Nosotros solo tenemos éxito si vosotros tenéis éxito. Business Booster. 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 Bueno, pues como comentaba Daniel, nosotros empezamos aquí en Valencia. Cuando empezamos en Valencia éramos un grupo de emprendedores e inversores que tratábamos de buscar la solución a una necesidad, que era conseguir dar impulso y convertir las empresas realmente en invertibles y poner a los emprendedores de Valencia y de España en un mapa global. Nos dijeron, ¿no? Nos dijeron, ¿pero dónde vais? ¿En Valencia? En Valencia. ¿Deberíais de estar en Madrid o en Barcelona? Como poco, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que hemos ido creciendo, hemos ido avanzando y ahora mismo puedo decir que somos un referente casi a nivel mundial. ¿Vale? Hemos tenido candidaturas en nuestra cuarta edición desde todos los lugares del mundo, gente de Silicon Valley dispuesta a venirse a Valencia a montar su empresa. ¿Vale? Aunque finalmente no le seleccionamos a estos equipos de Silicon Valley. Nos quedamos solo con equipos de habla hispana para esta edición que hemos empezado ahora, que es la cuarta edición. Y, bueno, nuestra finalidad es colocarnos en principio como la aceleradora número uno de habla hispana. Aunque no me gusta la palabra aceleradora, luego veremos temas, pero porque la palabra aceleradora al final es difícil encajarla, ¿no? Es realmente una aceleradora, ¿vale? Porque se utiliza para muchas cosas. ¿Nosotros realmente qué es lo que hacemos, no? Lo que hacemos al final es seleccionar equipos con talento. Equipos con talento normalmente intentamos que sean multidisciplinares, ¿vale? No es lo mismo un proyecto viable que un proyecto invertible, ¿vale? Entonces, para que el proyecto sea invertible, pues el equipo tiene que ser multidisciplinario, ¿vale? Esto, ayer, que teníamos una sesión con Luis Martín Caviedes, nos comentaba, ¿no? Dice, oye, yo cuando me viene un equipo de cuatro trajeados MBAs, pues no es un equipo, es cuatro veces un individuo. Dice, cuando me viene un equipo con cuatro, con camiseta negra y el símbolo de Linux, pues tampoco es un equipo. Son cuatro individuos iguales, ¿no? Entonces, un poquito lo que seleccionamos es eso, equipos con talento, equipos multidisciplinares, equipos con conocimiento en algún mercado en concreto. ¿Vale? No seleccionamos ideas, no seleccionamos proyectos, ¿vale? Porque eso, como hemos dicho, como han dicho previamente, interaccionas y pivotas, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues los aceleramos, aceleramos, durante cuatro meses. Entonces, empezamos trabajando desde la base, revisando, como han comentado antes, cuanto más converses de tu idea, cuanto más converses de tu proyecto, más se va a enriquecer. Con lo cual, sales de un entorno donde estás tú con tus tres socios a estar en un ecosistema con 30 emprendedores, gente con inquietudes y conocimientos del sector en el cual tú te quieres desarrollar. ¿Vale? Entonces, esto lo metemos ya en la batidora al principio. Luego, oye, sí que hacemos un business plan, ¿vale? Pero, efectivamente, el business plan no sirve para los inversores. El business plan sirve para ti. ¿Vale? O sea, el business plan es para que tú se puedas ser invertible. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cuando vayas a hablar con el inversor, seas el que más sabe de todo. De tu sector, de tu empresa, de tu producto, de tus competidores, de tu mercado. ¿Vale? Entonces, bueno, es un gran ejercicio interno y que además lo utilizamos luego como relación con las instituciones, ¿no? Al final sí que sirve, por lo menos, para pedir subvenciones, premios, etcétera. Pero, básicamente, el programa es tracción, 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 programar, conseguir clientes y conseguir usuarios. ¿Vale? Durante el programa, en paralelo, pues vienen mentores, mentores de éxito. Tenemos a los, creemos nosotros, los mejores mentores que hay en España, como fundadores de Idealista, de Privalia, de la tienda Home, de Rusticae. Y también profesionales expertos en cada una de las áreas que vas a necesitar tú para hacer tu negocio. Usabilidad, marketing online, hacemos talleres, ¿vale? Para que tengas esos conocimientos. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es nuestro valor añadido? Vale, pues al final nuestro valor añadido es que más que una aceleradora, somos todo un ecosistema, ¿no? Todo forma esto, ¿no? Y tenemos muchos partners alrededor nuestro, ¿no? Luego veremos que trabajamos con muchas instituciones a la hora de captar talento, a la hora de trabajar con ellos previamente a que lleguen al programa. Pero también, pues trabajamos con Telefónica dentro del programa Talentum, ¿vale? Para que gente como vosotros, pero que a lo mejor no tiene esa idea o ese proyecto o ese equipo, pues pueda trabajar con las startups que estamos lanzando en cada momento, en cada edición, ¿vale? Además, tenemos convenios, pues con el mayor ecosistema de inversión de España, ¿no? O sea, tenemos al final convenio con Caixa Capital Risk, con Bonsai Venture Capital y también con el Instituto Valenciano de Finanzas. Entonces, el objetivo es llegar al final del programa, tener la máxima número de usuarios y clientes, tener unas métricas, ¿vale? Para poder completar la ronda de inversión y levantar capital, ¿vale? Luego veremos, pero estamos muy contentos cómo ha ido transcurriendo las cosas porque, bueno, nuestros resultados, pues las empresas están recibiendo de media 180.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo captamos al final las startups? Bueno, lo que hacemos es abrir, realmente nuestra web está abierta a que la gente se inscriba cuando quiera. De hecho, mejor si os inscribís antes de que acaben los periodos de inscripción, ¿vale? Porque podréis recibir feedback previo. Si os esperáis a cuando va a acabar el periodo de inscripción, pues claro, vienen 200 proyectos de golpe y ahí ya bastante tenemos con leérnoslos en diagonal, ¿vale? Entonces, pues es más complicado dar feedback a todos. Nosotros notificamos todo esto a través de distintos partners, Instituto Ideas, en la web de Instituto Ideas y luego, pues de otros partners que puedan estar en el entorno. Colaboramos también con empresas americanas como Startup Weekend, ¿vale? Y colaboramos con ellos a la hora de generar estos Startup Weekend también en España. Y bueno, al final, pues de todos los formularios que recibimos, pues hacemos entrevistas. Los formularios, pues en nuestra web www.bboster.org. Y de todos los formularios hacemos entrevistas a los equipos cuando son cercanos, presencial, cuando son de lejos, vía Skype, ¿vale? Y esto que empezamos haciéndolo en la primera edición hicimos en Valencia y resultó, lo hicimos bastante local, la convocatoria, más Valencia-Ciudad. Vinimos aquí a la universidad, no sé si os acordaréis de ver un cartelito hace dos años con una tortuga muy fea, ¿vale? Ese lo hicimos nosotros. Bueno, pero y tuvimos gente que aplicaba, pues desde Orihuela hasta Benicarlo, dijimos, bueno, ha llegado más allá de donde nosotros esperábamos, ¿no? La segunda edición dijimos, bueno, pues vamos a hacer una convocatoria más extensa, ¿no? Que esto va bien, ¿no? Y dijimos, pues en toda la comunidad, etcétera. Y nos aplicó gente desde Galicia, desde Andalucía, desde distintas partes de España. Y incluso se vinieron hasta aquí unos chicos de Galicia que los seleccionamos y se vinieron a Valencia a crear su empresa. Y dices, vaya, pues vamos creciendo. Entre tanto, también crecíamos en el ecosistema inversor porque en la primera edición conseguimos un, hicimos un club de inversores. Y ese club de inversores invirtió en alguna de las empresas que salía del programa. Y esto ha ido evolucionando y ahora es toda una sociedad de capital riesgo con más de 10 millones de euros de capital. Y por ser breve, después de esa edición, en la tercera edición, que ya hacíamos convocatoria en toda España, pues nos aplicaron de distintos países que no era España, de Argentina, de Francia, de tal. Y dijimos, bueno, pues habrá que hacer algo más. Y así que repetimos toda esa primera parte del proceso, convocatoria, difusión, etcétera, en México, Moscú, Helsinki y Colombia. Como resultado, pues fuimos a hacer la semana concurso también, ¿vale? Que es el último paso antes de entrar al programa porque en la primera edición no había semana concurso, pero luego lo tuvimos que ir implementando porque subían las candidaturas. Y la semana concurso consiste básicamente en trabajar con vosotros ya durante una semana, a ayudaros a trabajar la primera parte de lo que era el programa a nivel estratégico. También se hacen como test de capacidades técnicas, de capacidades psicológicas. Y entonces, bueno, pues esto lo hicimos no solo en la convocatoria en Valencia, sino lo hicimos también en México, donde nuestro partner principal allí fue el IBEX, aunque colaboramos a nivel redes sociales y a nivel bloggers con más gente. Tuvimos más de 500 personas que nos mandaron contacto en la web y 35 candidatos. De los 35 seleccionamos solo 4 para la semana concurso y al final ninguno lo hemos traído aquí, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Y era porque los dos proyectos que realmente estaban implicados, pues uno tenía un riesgo muy grande de modelo de negocio y el otro tenía un riesgo grande porque para ser invertible también tienes que ser el propietario de todo lo que programas. Cuando tu empresa se basa, utiliza en gran medida un software del cual no eres propietario, pues también tienes un riesgo muy grande porque ¿qué pasa si tu proveedor deja de existir? Entonces ese fue uno de los motivos. Entonces, también fuimos a Colombia. En Colombia tuvimos más de 50 candidatos, seleccionamos 5 y aceptamos 2 al programa. Desafortunadamente la burocracia no anda tan rápido, no va tan acelerada como nosotros y no han llegado a tiempo al inicio del programa porque están todavía gestionando los visados. Esto lo hicimos en septiembre, estamos en noviembre, lo hicimos, pensamos que con dos meses bastaba, pero va a ser que no. Igual vienen a la quinta, seguramente vendrán a la quinta. Pero lo que sí que tenemos también es un equipo que viene desde Ecuador, de un chico que había estudiado en Georgetown, que aunque no habíamos hecho campaña en Ecuador, hubo bastante gente que aplicó de Ecuador. tuvimos muchas aplicaciones de la India, de Italia, de Francia, de Rusia, de Argentina. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que nosotros tendemos a pensar que el ecosistema que tenemos en Valencia es pequeño, pero no es tan pequeño, nosotros podemos hacerlo grande. Incluso a nivel inversor, el ecosistema que tenemos de inversores, normalmente son inversores que sí que saben, más o menos saben, o sea, luego al final también trabajamos con ellos, ¿no? Pero no son inversores que a priori, oye, te quiera poner 5.000 euros y quedarse la mayoría de tu empresa. Esto sí que ocurre en muchos países en Sudamérica o incluso en Rusia. Entonces, y hay dinero en España. Entonces, nosotros creemos en el modelo, ¿vale? Y aunque hay que mirar siempre a Estados Unidos, ¿vale? A Estados Unidos no puedes ir con una idea, no puedes ir con una startup porque hay mucha competencia y no vas a levantar inversión, ¿vale? Si quieres ir, hacerte un viaje y tirarte allí un mes visitando cosas, perfecto, enriquece mucho. Pero cuando vayas de verdad, tienes que ir con un proyecto sólido. Y para eso te tienen que haber apoyado antes en tu casa, ¿vale? Entonces, aquí hay un listado de cuáles son, que han salido un ranking de las 15 startups de las aceleradoras más grandes de Estados Unidos, ahí en la izquierda, ¿vale? Estos rankings los suelen hacer por nivel de inversión que reciben las empresas al acabar el programa, por visibilidad y, digamos, también por el grado de aceptación de los inversores, ¿no? La visión que tienen los inversores de esa aceleradora. Según estos criterios, nosotros seríamos la número uno de habla hispana, ahora mismo. ¿Por qué? Por el nivel de inversión que están recibiendo las empresas que salen de nuestro programa, ¿vale? Porque sí que estaríamos ahí con Guaira, porque Guaira nos supera en visibilidad, nos supera en otros temas, ¿no? Pero en ese punto nosotros todavía estamos por delante, ¿vale? Digo todavía porque ahora también han generado ellos un fondo de inversión. Y seríamos la segunda de Europa, ¿vale? Solo por detrás de Sitcam. Y bueno, y la 19 a nivel global. No conseguiríamos salir ahí dentro porque esas 15 están todas por encima, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y esto, todo esto que os estoy contando, surgió en Valencia. Surgió aquí y se ha ido gestando aquí. A nosotros nos gusta mucho lo que estamos haciendo porque creemos que la única manera de generar un ecosistema real y un ecosistema en Valencia es, por un lado, que los emprendedores de aquí tengan éxito, pero también que los inversores de aquí, al invertir, tengan sus salidas, ganen dinero y vuelvan a invertir. Entonces, también es importante de estar en este ecosistema. Y bueno, sin más, como luego habrá ruego y preguntas, ¿no? Os presento a Carlos Alcarría. Carlos Alcarría fue estudiante aquí en Informática. Y bueno, participó en nuestra tercera edición que acabó hace poco y ha montado su empresa, CronoServe, que ahora os comentaré. Bueno, pues comenzaré un poco contando la experiencia de CronoServe, cómo empezó y cómo nos incorporamos a la cerrada de Binary Booster y cómo nos encontramos actualmente. Nosotros somos tres socios, salimos de aquí del poli, de informática, somos tres ingenieros informáticos y un buen día se nos ocurrió montar un proyecto. Dijimos, vamos a intentar montar un proyecto y, digamos, ganarnos la vida, por así decirlo. Nos pusimos con toda la ilusión del mundo y nos tiramos, pues, cosa de varios meses, pues, todo el rato programando y al final creamos un producto que nosotros creíamos que se iba a vender bien. ¿Qué ocurrió? Que finalmente llegamos al mercado y nos dimos, vamos, nos dio una bofetada al mercado y nuestro producto, pues, no fue muy aceptado. Entonces, claro, ahí nosotros dijimos, vale, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Vale? Empezamos a analizar y pensamos, pues, que no teníamos un buen modelo de negocio, no teníamos las cosas bien claras. A partir de ahí empezamos a generar nuevas ideas y nos presentamos a una Startup Weekend. Es una de las formas en que ha comentado Enrique de que captan Startups. Nos presentamos ahí y, bueno, pues, después de un fin de semana bastante intenso, la verdad, pues, eso acabó y Business Booster, pues, nos eligió, nos hicieron una serie de entrevistas para formar parte de la tercera edición de lo que es Business Booster. A partir de ahí entramos con una idea que era un banco de tiempo online. Empezamos a ver el mercado, a intentar ver cómo se podía monetizar la idea y ahí nos dimos cuenta, pues, que realmente nuestra idea, la idea que teníamos, digamos, en un pedestal, pues, finalmente no era posible, digamos, poder llevarla al mercado y ganarse la vida con eso. Entonces, empezamos a ver otro tipo de cosas parecidas a nosotros y ahí, finalmente, pues, nos fijamos en un modelo americano y decidimos un poco, pues, digamos, importarlo aquí con una serie de peculiaridades distintas adaptándolas al caso de España. Empezamos nosotros la tercera edición en febrero, en Business Booster y durante una serie de tiempos, pues, estuvimos realizando un Business Plan, sobre todo para aclarar nuestras ideas, porque veréis que un Business Plan de cara a los inversores está muy bien, pero un inversor lo que quiere son cosas más tangibles. Estuvimos diseñando la idea y dijimos, vale, sabemos que no nos podemos estar varios meses, digamos, programando, porque luego el mercado, a lo mejor, no nos acepta nuestro producto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, directamente, lanzar un prototipo, ¿vale? Un prototipo muy básico de funcionamiento y lanzarlo y ponerlo online. Y a partir de ahí, coger feedback, coger feedback y empezar a iterar. Entonces, entras en un proceso de iteración, ¿no? Empezas a programar, iteras, te responden los clientes, te responden los usuarios, esto no funciona, esto sí, entonces vas iterando, que es lo que decía Federico. Pues, es un poco una metodología que está bastante extendida ahí en Estados Unidos, que es Lean Startup, pues, siempre tienes que estar como continuamente innovando, ¿no? Casi en el día a día. Pues, eso, es innovar continuamente en el día a día y siempre estar pensando, pues, nuevas funcionalidades. Bueno, nosotros lanzamos, finalmente, una versión estable en mayo, en mayo-junio, no recuerdo si fue a finales de mayo, principios de junio, y, finalmente, pues, vino ronda de inversión con inversores que trajo Binance Booster y sucesivas. Y, bueno, hasta ahí un poco el recorrido que estamos ahora, pues, también en búsqueda de financiación y de inversión. Eso es un poco la fotografía de lo que es CronoShare.com, que no lo he explicado, voy a explicar ahora, he explicado cómo se formó. Pues, CronoShare.com es una plataforma, un punto de encuentro, pues, entre personas que no disponen de tiempo para realizar determinadas tareas, como pueden ser recados, clases particulares, etc., y profesionales de confianza, que sí que tienen de ese tiempo y sí que están dispuestos a realizar esas tareas a cambio de un dinero extra. Pues, esa sería un poco la idea principal de lo que es CronoShare. Pues, el eslogan podría ser, pide cualquier cosa, pues, realizada por gente de confianza, por profesionales de confianza. Bueno, eso es un poquito lo que se ve de CronoShare. ¿Qué hay detrás de CronoShare? Lo que nos ha permitido, digamos, llegar hasta aquí. Sí, pues, sobre todo, tener un buen equipo y confiar en él. Es decir, nosotros, cuando formas un equipo, tienes que tener confianza plena en los socios, digamos, entre los tres. Todo el mundo, digamos, como se comentaba, pues, tienes que tener los mismos valores, tienes que pensar más o menos igual, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir. Eso es muy importante. Luego, también, que sea un poco multidisciplinar. Ya he dicho que nosotros somos tres ingenieros informáticos, pero cada uno se ha ido reciclando, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, ahora me dedico a lo que es el marketing. Otro, Tani, se dedica a lo que es más parte, más técnica, pues, servidor, backend, etcétera. Y comparo más, pues, a temas de analítica web y atención al cliente y demás. ¿Vale? Aunque tengas la formación parecida, pues, siempre te puedes reciclar y siempre puedes empezar a, digamos, a especializarte en un era de concreto. Aún así, el equipo se debe complementar y lo que estamos haciendo ahora es aumentándolo y estamos, digamos, fichando talento, por así decirlo. Estamos incorporando, pues, a una chica de marketing que, pues, habla cinco idiomas. A los hablar de verdad, que el otro día estuvo hablando en flamenco, que es un dialecto ahí de belga, y, vamos, y a otro chico también de Bellas Artes que fue número uno de su promoción en el 2011. Se va a incorporar la semana que viene, la verdad es que es una pasada. Y en eso estamos. Sobre todo es una especie de lucha continua y, sobre todo, lo más importante es intentar vender cuento antes. Nosotros todavía estamos refinando algunas cosas porque, como es un producto, son servicios que lo vendemos a través de Internet, lo hacemos de intermediarios, pero el mercado, pues, pese a que está maduro, digamos, en el mundo offline, o sea, en el mundo, sí, en el mundo offline, pues, en el mundo online, pues, todavía hay gente que, pues, entonces, todavía estamos en ese proceso de aprender cómo piensa el cliente, qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que puedo contar así un poco en resumidas cuentas. Si tenéis alguna pregunta de lo que he contado o lo que queráis. Sí, preguntaba que cómo tenemos beneficios, ¿no? Sí. Pues nosotros somos, la plataforma es un intermediario, vale, entonces nosotros, nuestros beneficios vienen de la comisión que obtenemos porque el cliente publique la tarea y finalmente la pague. Entonces, del presupuesto que acepta el cliente previo a haber recibido una serie de presupuestos, pues nosotros nos quedamos una pequeña parte de esa comisión. Entre el 12 y el 20% es un concepto de gastos de gestión. Nuestra principal fuente de ingresos, pues, vendría de ahí. Y la otra, ahora mismo, pues nos estamos financiando, bueno, hasta hace muy poquito, nos hemos estado financiando, pues, con nuestros propios recursos, nuestros propios ahorros y ya muy recientemente con financiación pública y con financiación privada, pues, dentro de, esperemos que dentro de poco tiempo. Esa sería un poco la, no sé si has respondido un poco tu pregunta, si era un poco el modelo de negocio, ¿no? Lo supongo. ¿Cuál es la mayor dificultad en el futuro de la carrera de la carrera? Vale, pues, a ver, dificultades han habido muchas y siguen habiendo y habrán. Eso es así. Pero principalmente, nosotros, digamos, por nuestras características, por cómo es cada uno de los tres socios, y por nuestra formación, pues, digamos que todas las decisiones, por así decirlo, eso estoy hablando de nuestro caso particular, todas las decisiones, pues, siempre se tomaban en conjunto, ¿vale? Porque a ser tres socios igualitarios, pues, todo, digamos, que iba, el engranaje iba un poquito más lento, hasta que nos dimos cuenta, incluso nos ayudó gente de otras empresas de Bindes Buster también, somos ya amigos, prácticamente, nos ayudó, nos, digamos, nos lo dijeron claramente, no podéis continuar así porque tenéis que, pues, un poco, encargaros cada uno de vuestra función y delegar tareas. Eso veréis que si os juntáis, aunque tengáis mucha confianza, no es fácil, porque, ¿sabes? Cada uno, pues, quiere, digamos, tomar decisiones en conjunto, siempre hay una serie de decisiones que se van a tomar en conjunto, pero al final tenéis que aprender a delegar y a tomar vuestras propias decisiones y a confiar en que esas decisiones que tomas, pues, el resto te apoyan y confiar en ti porque irá mucho más rápido. Es como, ya que estamos aquí, pues, como cuando haces un trabajo en la universidad y te juntas con tu grupo de amigos y, pues, cada uno le toca una parte, ¿no? Pues, tú confías en que esa persona lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, es un poquito el, hacer una analogía, pues, que cada uno tenga su parte, digamos, diferenciar eso en cuanto a lo que es el equipo, ¿no? Hasta que ya un poco te maduras en este campo. Luego también lo más dificultoso es el que te vender, o sea, que el cliente te compre, vamos, que te quiera comprar tu producto. Por eso he comentado que cuanto antes tengas una versión prototipo y la lances y empieces a ver si esto funciona, esto no, ¿el cliente quiere esto? ¿No lo quiere? O sea, tienes que, el producto tiene que crecer junto con lo que quiere el cliente, por así decirlo, o el usuario, ¿vale? Porque si no, puede llegar el caso, como nos ocurre a nosotros, de estar mucho tiempo programando porque nos gusta, nos gusta, nos gusta, hicimos una base de datos increíble, hicimos un proyecto faraónico y luego, pues, no tenía salida. Entonces, entonces dijimos, vale, fuera eso y vamos a empezar a hacer muy poquita cosa. La verdad es que ahora la plataforma está, está, creo que tiene un nivel aceptable pero cuando empezamos es que tenía cuatro páginas pero a partir de ahí pues empezó y la gente si realmente si tú le aportas valor la gente sí que te dice pues mira esto está mal el otro día por ejemplo nos llevó un correo de un chico que lanzamos unas nuevas funcionalidades y nos dijo así sin preguntarle dice mira esto está mal esto puedes cambiarlo aquí cambiar esto de aquí que esto no, este botón no está muy claro así altruistamente ¿sabes? y eso la verdad es que te ayuda a mejorar básicamente sí, sí claro si yo ahora por ejemplo esto se lo digo mis amigos pues mis amigos probablemente no sean el tipo de cliente que vaya a entrar a esta web sí para trabajar pero no para para publicar tareas lo que tenéis que hacer es intentar pues publicaros en diversos blogs pues en redes sociales invertir un poquito de dinero en AdWords por ejemplo siempre viene bien posicionaros en alguna palabra clave hacer un buen SEO todo ese tipo de cosas pues os van a traer visitas y luego otra parte pues intentar pues publicitaros pues con vuestros propios recursos y siempre que que el esfuerzo merezca la pena pero sobre todo si no tenéis muy claro el cliente al que vais pues al final pues que vayan entrando en la página y te vayan recibiendo ese feedback pero si puede ser a los a los tus futuros clientes pues mucho mejor nosotros ahora mismo tenemos creo que eran 7600 usuarios creo que me ha aparecido esta mañana y empezamos en pues eso en mayo-junio así que estamos muy contentos y esperamos seguir así vale si queréis como ya prácticamente hemos terminado os recuerdo porque podemos abrir una ronda ya a todos porque antes como íbamos justos de tiempo de hecho más o menos hemos cumplido con el tiempo os recuerdo que podéis preguntar está Fede Smart Taxi está Sandra de Beach Brain Enrique se ha ido Juan Luis de Plug & Play está Carlos y está el plan de innovación y emprendimiento de la UPV vale entonces ¿tenéis alguna pregunta más para todos los que estamos aquí? nos iremos pasando el micro no es ningún problema vale vale bueno desde el Instituto Ideas básicamente nosotros recogemos mucho proyecto entonces en el momento normalmente a nivel fiscal te puede interesar estar de autónomo o no hasta unos 53.000 euros si bien es cierto que ser una sociedad te va a dar prestigio y algún inversor te lo va a decir entonces como he dicho algún inversor te lo va a decir te puede decir que en el Instituto Ideas decimos oye ten cuidado a nivel fiscal si te interesa o no ser autónomo y luego saltar mucha gente viene cobrando ya en negro te decimos nosotros somos una universidad no te puedo decir que sí pero eso es lo que hay entonces siguiente paso seguro que Enrique pueda aportar algo pero necesitas estar constituido para probar para testear ¿qué punto de infección se puede en el mes uno se constituyen las empresas de aquellos que han venido sin constituir empresa pero claro también es un tema de que nosotros como Business Booster entramos como socios entonces solo puedes entrar como socios realmente si hay una empresa incluso cuando vienen los equipos normalmente muchas veces también vienen como empresa como fue el caso de Carlos porque claro son varios entonces si no como estás probando hay como autónomo si bien es cierto que yo lo que recomendaría es si no entras en un programa como el nuestro el ir probando la plataforma y cuando veas que realmente eso empieza a tirar y empieza a triunfar entonces generas la empresa que no quiere decir necesariamente que es cuando estés facturando pero si cuando empiezas a tener ya un volumen de usuarios un volumen de tracción algo que te diga mira esta es mi oportunidad esta es la de verdad esta es la que está tirando porque entonces igual hoy no lo necesitas pero mañana lo necesitarás y como decía Dani esto va a dar mucha confianza a tus clientes que entran en la web porque pondrás ya tus términos legales bien claros con la SL etcétera etcétera y a posibles inversores a acceder a distintas subvenciones a acceder a distintas ayudas que de otra manera no puedes entonces en ese sentido incluso hay un hay un programa de aceleración que consiste realmente en eso ellos realmente no aceleran emprendedores que vienen de fuera sino que tienen como una especie de lab de empresas y lo que hacen es lanzar webs y cuando una funciona la constituyen como empresa entonces un poco pues si tú estás en esa fase de probar proyectos pues quizás sería lo mismo o sea cuando veas que ese es el proyecto que estira y que es el proyecto que avanza yo montaría la empresa Cuando el usuario ya tienes que curar en una situación Claro, ese es otro de los aspectos que va a hacer que te constituyas como empresa rápidamente, porque para poder tener tu pasarela de pago, y la pasarela de pago, o sea, el TPV virtual en la mayoría de los proyectos de Internet es necesario. Da igual cuál sea tu modelo de negocio, normalmente va a ser necesario, porque tú vas a intentar que sea escalable, y la mejor manera de que sea escalable es que puedan pagar en la web, no tener que ir tú a visitarles a cobrar o darle un número de cuenta. Entonces, claro, para tener un TPV virtual, tú no puedes conseguir que una entidad bancaria así como así te dé un TPV virtual. Entonces, todo esto hace que tengas que acelerar ese paso. Y una vez tienes el TPV virtual, si tus datos ya los tiene tu banco, los tiene Hacienda. Entonces, en cuanto tengas cierto volumen, si no, te caerá una inspección. Sí, pero Paypal te cobra un tres y medio. Yo creo que podemos seguir hablando luego fuera, porque como nos están grabando, ¿sabes? El tema legales y todo esto. No, pero si te lleva a lo que me refiero es que si tú quieres crear un proyecto y tu negocio se basa en eso, en el primer dinero del cliente, porque le vendes un servicio o un producto, en algún momento, para empezar a recibir ese dinero tienes que decir, soy empresa y voy a hacer un proyecto virtual y tal. Pero si no has probado antes, si el modelo de negocio funciona o no, ahí tienes lo que yo he detectado con el punto de inflexión de cuando, no, no, no. Lo que tienes que permitir. Sí, a ver, nosotros por eso, nosotros en el primer mes ya constituyen, ¿no? Y entonces ese problema no se nos presenta tan claramente. Pero sí que es verdad que a veces lo que nos llegan son gente que ya tiene una plataforma, que tiene mucho tráfico, que tiene muchos usuarios, y dice, oye, este ha dado con algo, ¿no? Ha dado con un mercado, ha dado con algo, además conoce ese mercado. Pero realmente lo que tiene no es, no monetiza, ¿vale? Él no está monetizando. ¿Por qué? Porque tiene, pues por ejemplo, en el caso de Tallerator, que salió en la misma edición que Carlos, él tenía una plataforma que era Coches Fiables, ¿vale? Y Coches Fiables lo que era, era un directorio de averías de coches, ¿vale? Entonces tenía muy, tiene buen posicionamiento en SEO, porque al final vas colgando las averías y la gente cuando te buscaba, pues encuentra tu web, ¿no? Y, pero claro, era más basado solo en, bueno, pues algún banner, algo de publicidad, lo que sea, ¿no? Y dices, pues esto no es realmente una empresa, ¿no? No es realmente un modelo de negocio. Pero sin embargo dices, oye, he dado con algo, porque ya tengo 5.000 visitas, no sé si diarias, al mes, semanal, lo que sea, ¿no? Pero dices, ya tengo, he dado con algo, ¿no? Y la gente además se inscribe y deja su email. O sea, vale, pues te falta el último paso del embudo de conversión, que es que me paguen. Pero, pero ¿por qué no sucede esto? Pues porque no tengo la pasarela, ¿no? Pero, pero he dado con cosas. Exactamente. Claro, eso te va a permitir pivotar y decir, oye, esto que he dado, que he creado algo, estoy generando un valor a alguien, porque, bueno, aunque sea, claro, no es lo mismo siempre, o sea, el salto es difícil dentro del embudo de conversión de pasar de gratis a de pago, ¿vale? Y entonces siempre va a costar ese salto, ¿no? Y hay que darle, de hecho, bueno, pues eso, estuvimos trabajando muy intensamente con Tallerator para encontrar el modelo de monetización o tal, ¿vale? Y está claro que ahí hay un salto difícil, ¿no? Pero también es muy difícil pasar de una web. Yo lo que digo es que hoy en día es muy barato y muy sencillo, incluso hay muchas plantillas, CMS, para hacer una web en Internet, ¿vale? Pero eso no es montar una empresa en Internet, ¿no? Eso es el equivalente a abrir una tienda en el almacén del centro comercial. Nadie va a verte. Lo difícil es posicionarte en la entrada donde está el tráfico, ¿no? Entonces es importante que hayas dado ese salto, o sea, no tienes una web, sino ya tienes una web con un montón de tráfico, que eso es muchas veces lo más complicado. Bueno, básicamente hay formas jurídicas. Tenemos desde el Instituto de Arte, vamos a decir, las legales, obviamente, pero sí que puedes ir viendo, y lo que te digo a nivel fiscal, te puede interesar más aguantar hasta tanto de facturación y luego dar el salto a SEL, si no es que Universo te lo pide. Y, pues bueno, son soluciones, poco a poco. ¿Vale? ¿Más dudas, preguntas? Luis. Vale, si lo que quieres es ponerlo primero gratuito, entonces yo te digo que no pongas, quédate en lo que se llama el Stealth Mode, ¿vale? Tú no pongas todavía tu empresa como que ya está funcionando, ¿vale? Porque lo que estás es haciendo, estás en Alpha Testing, realmente. Entonces, tú realmente lo que vas a hacer es seleccionar unos cuantos, pa, 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 donde puedas, o mover en las redes sociales de apúntate aquí si quieres ser el primero en probarlo, y a estos, pues oye, no le estás cobrando porque son conejillos de indias, ¿vale? Y que es un poco lo que hace Windows cuando vas a lanzar un sistema operativo, ¿vale? Entonces, al final tú haces lo mismo. Oye, no te cobro por el sistema operativo, pero se te va a caer de la leche, ¿vale? Y aparte me das feedback. Pues eso es lo que vas a hacer tú, ¿vale? Pero todavía el resto del mundo no lo pones, ¿vale? Esto te permite a lo mejor iterar, ¿no? Yo de todas maneras te recomendaría, como hicimos con Cronoser, que en cuanto puedas metas ya la pasarela. O sea, metas ya el que te paguen. ¿Por qué? Porque así ya tienes realmente una validación real de si la gente está dispuesta a pagar por esto o vale, gratis sí, pero pagando no. A ver, claro, nosotros, depende mucho del modelo de negocio. O sea, las visitas hay en modelos de negocio que no son tan importantes. Claro, por eso, o sea, si va enfocado a producto de B2C, es una cosa, ¿vale? Y ahí nosotros más que mirar el número de visitas, lo que miramos es el tamaño de mercado en el cual tú estás, ¿vale? Realmente cuál es tu nicho, qué estás vendiendo. ¿Zapatos japoneses medievales de color rojo o estás vendiendo zapatos de mujer de última tendencia, no? Ese sería un poco el equivalente, ¿no? Porque si estás vendiendo además zapatos de... que igual tienen un mercado muy atractivo, ¿no? Zapatos medievales japoneses rojos, pues lo que está claro es que tendrás que venderlos desde el día uno en todo el mundo. Porque si no, no tienes suficientes compradores en toda España, ¿no? Entonces, esto va a condicionar muchas veces el tipo de empresa, el tipo de mercado al cual te diriges, el tipo de empresa y el modelo de negocio que vas a tener que instaurar. Nosotros tenemos empresas más escalables y empresas menos escalables. Y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y muchas veces el número de visitas no es tan importante. O sea, el número de visitas, quiero decir, muchas veces no es tan importante, no. Nunca es tan importante. Porque tú puedes conseguir muchas visitas, pero esas visitas no ser de tu perfil objetivo. Luego estás haciendo mal la captación, de alguna manera. Entonces, lo importante es la tasa de conversión que tienes. Sandra. Vale. A ver, nosotros nos centramos solo en empresas basadas. Que la empresa está basada en Internet o en aplicaciones para móviles. ¿Por qué esto? Como antes comentaba, bueno, no sé si haya llegado a comentar Juan Luis, o bueno, luego también ha hecho yo una pincelada por encima. No es lo mismo una empresa viable que una empresa invertible. Entonces, una empresa viable puede ser un gabinete de abogados. Una empresa viable puede ser una consultoría tecnológica. Pero eso no son empresas invertibles. ¿Por qué no son empresas invertibles? Porque un inversor lo que va a buscar es que cuando él mete dinero, dentro de X tiempo, eso se pueda multiplicar por 5 o por 10 y salirse. ¿Vale? Normalmente por 10, porque como solo funciona 2 de cada 10, pues es la única manera de que al final, y además pasa un periodo de tiempo muy largo, pues es la única manera de que al final ellos tienen un TIR de aproximadamente, o sea, una tasa de interés anual sobre su inversión de aproximadamente un 15, un 20%. Que no es tampoco nada disparatado. Pero sin embargo, si lo miras desde el punto de vista de tu empresa, joder, en mi empresa ha multiplicado por 10. Pero claro, es que es lo que tiene que hacer para compensar esto. Entonces, ¿esto qué hace? Que se reduce adentro de esas empresas viables, las que son invertibles, son estas que tienen esta escalabilidad. Entonces, un gabinete de abogados o de una consultoría no es escalable. Cada cliente nuevo te supone personal nuevo porque tú al final facturas prácticamente a hombre hora. ¿Vale? Internet sí que tiene la virtud de que si tú tienes, y por eso te decía, hay proyectos que tenemos que son más escalables y proyectos que son menos escalables. Esto en la otra sesión que hicimos con Instituto Ideas en Telecom, me gustó como lo explicó el chico de Fibo, compañero de Federico, que decía, oye, yo cuando me iba a poner con algo, dice, yo quería algo que fuera súper escalable. Dice, ¿y qué quiere decir eso? Pues no quiero mover nada físico. ¿Vale? Facebook es súper escalable, Google es súper escalable. ¿Vale? Sin embargo, pues una tienda online no es tan escalable, porque ya mueves cosas, que compras, que vendes, etcétera, ¿no? Entonces, son varios motivos. Entonces, para ser, como nosotros somos un programa de aceleración, al final somos, digamos, el primer inversor que entra, pero lo que buscamos es que entren inversores después, que estos puedan tener salida y que al final, pues todo el mundo en la cadena gane, ¿no? Entonces, solo podemos centrarnos en proyectos invertibles. Y esto Internet y aplicaciones móviles nos lo da, hay otros segmentos que también lo dan, ¿no? Biotecnología, nanotecnología, pero bueno, nosotros estamos focalizados en esto, que es lo que podemos acelerar en poco tiempo. ¿Alguna duda más? Yo creo que de todas formas ya sí que deberíamos de ir cerrando por la hora que es. Yo os quiero recordar la suerte que tenemos, otra vez lo digo, en Valencia. Tenéis una universidad que cree en el tema de emprendimiento. Tenéis la formación que os van a dar en la UPV. Este plan de innovación y emprendimiento que es para vosotros, sin vosotros no serviría de nada. Tendréis, además, la posibilidad de estar en un vivero, de estar acelerando o preacelerando, que es en el StartupV. Luego tenéis la Ciudad Politécnica de la Innovación y no se muere ahí. Luego hay Bebooster, Apple and Play, hay emprendedores que os van a venir a contar cosas y os van a decir la realidad. Entonces, aprovecharla. Si esta charla, lo digo también otra vez, le ha servido a alguien para cambiar un poco el chip y decir, oye, eso de emprender, me han dicho que es difícil, que sería una tontería que no digamos. Si os ha cambiado un poco el chip, por lo menos saber algo más, yo estoy más que contento. Pero, sobre todo, estaría muy contento si alguien más de aquí sale y de aquí unos meses se encuentra con Enrique pegándole collejas, que dice él, ahora que para ponerle las pilas y transformar ese modelo en negocio y darle dos vueltas al modelo. O se encuentra con Plug and Play o se encuentra con el Instituto Ideas. Nosotros no pegamos tanta colleja que sabemos que todavía estáis estudiando. Entonces, eso me haría mucho más feliz. Entonces, pues nada, daros la gracia a todos, daros la gracia a los emprendedores que os han quitado tiempo de a lo mejor estar facturando, a Enrique también y, sobre todo, a la escuela por permitirnos estar aquí. Pues nada, gracias a todos y está concluida la sesión. Y lo que ha dicho antes, ahora a ser agresivo ir a por los que queráis de los emprendedores con tarjetas, aunque a lo mejor salen corriendo que creo que se tienen que ir. Pero bueno.